Atención porque hay una última noticia vinculada al caso de la muerte de nuestra compañera Débora Pérez Volpín. Hay una nueva imputación con los responsables de la clínica. Sergio Farella, danos los detalles. Sí, Lorena, buenos días. Así es. Es un desprendimiento de la causa en la que fue condenado ya uno de los médicos. Y ahora la imputación dirigida a las autoridades de la clínica La Trinidad. Concretamente hay dos directores. Uno es Roberto Martingano, el otro Eduardo Cavallo. Los dos fueron imputados en las últimas horas por la fiscal Nancy Olivieri y a raíz de la denuncia que hace la familia de nuestra compañera Débora que tras el fatal desenlace que tuvo esa práctica endoscópica, justamente las autoridades se encargaron de encubrir a los médicos. Como, bueno, está la sospecha e incluso lo dijo el juez en la sentencia que hubo contra Diego Vialolinquere, el endoscopista, que el elemento, el endoscopio, no fue el mismo. Es decir, se lo ha cambiado. Sí. Por esas situaciones que ahora se investiga y hay un impulso de la fiscal con varias medidas de prueba en esta nueva investigación contra las autoridades de la clínica del barrio de Palermo y además por falso testimonio hacia una de las médicas que estuvo en el quirófano y que, según la familia, mintió. Sí, recuerdo perfectamente una médica que de pronto tuvo amnesia y no recuerda nada, nada de lo que fue esta situación tan caótica. Punto uno. Y punto dos, respecto al endoscopio que tenía la justicia y la familia de Débora, tiene la fuerte sospecha de que fue cambiado. ¿Tenía el número limado, no? Tenía lo que es, claro, un número limado de una de las partes del endoscopio y además también se sumaba un elemento no menor, Lore, que un profesional de ahí de la clínica La Trinidad dijo que él había entregado un informe de más de 60 páginas sobre el monitoreo que se le estaba haciendo previamente a Débora. Ese informe, cuando la justicia lo requiere a las autoridades de la clínica, entregaron uno de 37 páginas. Es decir, hay un faltante y eso quedó evidenciado a raíz del juicio oral y público y eso también es un elemento más de sospecha y esto también se está investigando en esta nueva causa. Gracias.